Trataron los tragos de tranquilas, platicé que me encontré en otro amor y que en sus brazos fui dejando de tener mis trabones que se ha quedado por el sí, que al morir que decía de estar muerto y que en sus brazos fui dejando de tener mis trabones que se ha quedado por el sí, que al morir Acá entre dos, siempre lleno de recordar Ven que a mi lado ya no estás, creo que nada más que confesar que lleno con su voluntad, estudiamos en un día, para que respiro toda la vida